Capítulo 10 El pequeño tiempo de angustia En la página 33 de Primeros Escritos se lee lo siguiente. Al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esta visión fue dada en 1847, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado, y de éstos eran aún menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora, se comienza a ver el cumplimiento de esa visión. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado, y esto conmoverá a todo el mundo. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto, nuestra nación intentará imponer sobre todos la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Al hacerlo, no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres, contra la voz de su propia conciencia, a observar el día que la nación declara como día de reposo. Los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día. Las autoridades en los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros a entender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. Aquellos cuerpos religiosos que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios estarán dominados por fuertes engaños y se unirán con el poder civil para perseguir a los santos. Las iglesias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Esta potencia semejante a un cordero se unirá al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. La injusticia prevalecerá en los tribunales. Los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios porque saben que los argumentos en favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán, tenemos una ley y por nuestra ley debe morir. Para ellos la ley de Dios no significa nada. Nuestra ley es suprema para ellos. Aquellos que respeten esa ley humana serán favorecidos. Pero no se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo del falso día de reposo. Cuando seamos llevados ante los tribunales tendremos que renunciar a nuestros derechos a menos que esto nos ponga en conflicto con Dios. No estamos pidiendo que se reconozcan nuestros derechos, sino que se reconozca el derecho de Dios de recibir nuestro servicio. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Gobernantes, perseguidores, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Vendrá una época cuando, debido a nuestra defensa de la verdad bíblica, seremos tratados como traidores. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto, causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de desleactad hacia el gobierno. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra. Porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados, y sus nombres serán denigrados. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Satanás tiene un millar de ataques disfrazados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios, que guardan los mandamientos para obligarlos a violar su conciencia. No necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora. No necesitamos maravillarnos de ningún suceso de horror. Los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu que poseyeron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús. Sin ninguna contrición de conciencia harán las obras de su padre, el diablo. Aquellos que deseen refrescar su memoria y ser instruidos en la verdad, estudien la historia de la iglesia primitiva durante el día de Pentecostés y el tiempo que le siguió en forma inmediata. Estudien cuidadosamente en el libro de Hechos las experiencias de Pablo y de los otros apóstoles, porque el pueblo de Dios en nuestros días debe pasar por experiencias similares. Muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Dios nos pide ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar al mundo. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue sólo una amenaza de que soplarían los cuatro vientos. Hasta el momento estos son retenidos por los cuatro ángeles. No estamos enteramente listos. Hay una obra que debe hacerse todavía, y entonces se les ordenará a los ángeles que los suelten para que los cuatro vientos puedan soplar sobre la tierra. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. Porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, se les prohibirá comprar o vender. Satanás dice, Por temor a que les falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. El alimento en la transgresión y el alimento en la transgresión de la población y el alimento se desplande en el momento en la transgresión y la rainfall de la subjetación ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hemos de poseer el video ¡Suscríbete al canal! 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 del alma. Cuando obtenemos el interés de la gente en esta gran verdad central, la fe, la esperanza y el valor vienen al corazón. Debido a su fe, muchos serán privados de su casa y de su herencia aquí. Pero si le dan sus corazones a Cristo, recibiendo el mensaje de su gracia y descansando en él, su sustituto y garante, el mismo Hijo de Dios, todavía podrán ser llenos de gozo. A medida que en diferentes lugares se suscite enemistad contra los que observan el día de reposo del Señor, podría resultar necesario para el pueblo de Dios que se trasladen de esos lugares a otros, donde no enfrenten una oposición tan acérrima. Dios no les pide a sus hijos que permanezcan en un lugar donde, a causa de hombres impíos, su influencia se anule y sus vidas corran peligro. Cuando la libertad y la vida estén en peligro, no sólo tenemos el privilegio, sino el absoluto deber de ir a lugares donde la gente esté dispuesta a oír la palabra de vida, y donde las oportunidades para predicar la palabra sean más favorables. Pronto vendrá el tiempo cuando el pueblo de Dios, debido a la persecución, será esparcido en muchos países. Aquellos que hayan recibido una educación completa, estarán en situación ventajosa, doquiera les toque estar. Cuando la tormenta de la persecución realmente se desate sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se harán esfuerzos adnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se habían extraviado lejos del redil, regresarán para seguir al gran pastor. El pueblo de Dios se unirá y presentará al enemigo un frente unido. Ante el peligro común, cesará la lucha por la supremacía, y no habrá disputas sobre quién debe ser considerado el mayor. Ocasionalmente, el Señor ha dado a conocer su manera de obrar entre los hombres. Le interesa lo que pasa en la tierra. Y cuando ha llegado una crisis, se ha manifestado y ha intervenido para obstaculizar el avance de los planes de Satanás. A menudo, ha permitido que diferentes problemas de las naciones, las familias y los individuos lleguen a los hombres lleguen a un punto crítico, para que su intervención sea llamativa. Entonces ha hecho saber que había un Dios en Israel que sostendría y vindicaría a su pueblo. Cuando el desafío a la ley de Jehová sea casi universal, cuando su pueblo sea afligido por sus semejantes, Dios intervendrá. Las oraciones fervientes de su pueblo serán contestadas, porque a él le deleita que su pueblo lo busque con todo su corazón y dependa de él como su libertador. Se permitirá por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de Dios. Hasta el final, Dios le permitirá a Satanás que revele su carácter como mentiroso, acusador y homicida. De esta manera, el triunfo final de su pueblo resulta más evidente, más glorioso, más pleno y completo. Muy pronto, el mundo entero estará atribulado. Cada cual debe tratar de conocer a Dios. No tenemos tiempo que perder. Dios ama a su iglesia con un amor infinito. Nunca deja de velar sobre su heredad. Solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación, para su bien presente y eterno. Purificará su iglesia así como purificó el templo en el principio y al fin de su ministerio terrenal. Todas las pruebas que inflige a la iglesia tienen por objeto dar a su pueblo una piedad más profunda y una fuerza mayor para llevar los triunfos de la cruz en todas partes del mundo. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios.